... Un playón que va a estar ubicado en calle Valcarci Belgrano y el otro que va a estar ubicado en Colonia Avellaneda, uno en la parte norte y otro en la parte sur de la ciudad. De todas maneras, uno se integra a otro proyecto que es justamente el SIC. Exactamente, el Centro Integrado Comunitario, que bueno, ya se hizo la adjudicación y creo que se está haciendo ya en la parte de pago de los materiales y si Dios quiere, esperemos que esta semana podamos arrancar. ¿Arrancaremos, Analia? Sí, en la semana estamos terminando, como dice Estela, del cierre del tema de materiales y ya vamos a arrancar con el movimiento de máquinas. Volviendo a los playones, estamos hablando de playones donde la inversión supera al millón de pesos, hemos recibido las ofertas que oscilan entre el millón, un millón 385 y la más cara, un millón 450 o 422, ¿no? Estamos hablando, entonces, como decía Analia, uno en el norte, Avellaneda y Colón, al lado del futuro Centro Integrador Comunitario y otro en la zona centro, diríamos, que es, digamos, Belgrano y Valcarce. Realmente, estamos charlando esta mañana temprano con la gente de ADEA, qué lindo que se integre todo en la zona, digamos, la actividad deportiva de un club, pero también estos playones que vienen con un diseño muy lindo de parte del Ministerio de Educación, que van a ser utilizados en un caso, en el caso de la Escuela del Norte, del playón del Norte, por la Escuela Manuel Olgrano, y en el otro van a ser utilizados prioritariamente por la Escuela San Martín, por algún centro de educación física que seguramente lo va a estar utilizando. Así que, bueno, realmente contentos de que se pueda concretar esta obra. Esperemos que esta sea la tercera, la vencida, porque, bueno, ya hubo en ambos casos dos llamados a licitaciones. En este caso se trataba, se llama un concurso privado, con todos los requerimientos de la licitación pública, pero, o la parte, digamos, de difusión, pero sin la necesidad de que estén inscritos en el registro de Nación de Proveedores, que eso había sido una dificultad en las anteriores convocatorias. Así que, bueno, esperemos que esta vez podamos avanzar. Y hablando de plazos de obra, por lo que se desprende de las ofertas, estamos hablando de cinco meses la obra, el plazo de ejecución. Así es, cinco meses, porque además del playón, hay un núcleo sanitario importante en cada uno, por eso es el plazo que vos mencionabas de cinco meses. ¡Gracias!